Oye, tenemos la silla de ruedas allá afuera, estamos viejos ya, por... Suficiente, ¿no? ¡No! ¿Cómo? Le vamos a dar el gusto a aquel amigo, pero... Tienen un poquito más de movimiento aquí, porque si nosotros nos vamos acá, ustedes también. ¿Estamos? Entonces... ¡Divante! 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 ¡Eto es el cancer de la confianza! ¡Divante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!